¿Alguna vez perdió el DNI? Sí, sí. ¿Te imaginas que si perdés el DNI podés ir presa? No, porque para estar condenado tiene que haber un juicio por medio. Mirá, en este país podés esperar huecos. ¿Qué ha tu identidad acá? Y por un selectivo y al que le roban dicen ¡Ja! Fue esta. ¿Puedes ir presa por eso? Creo que en este país sí. Si a vos llegan a robar en algún lado y tiran tu DNI, ¿cómo comprobás si vos no fuiste el que robaste? Medio que no me entra en la cabeza porque no estuve ahí. ¡No es ley! Esa es la palabra. Esto no es ley. Condenar a la fina de cuatro años de prisión. Contame tu historia. El 11 de marzo de 2017 fuimos al último recital de Lili Solari en la barría, en el cual, lastimosamente, yo me doy cuenta el día 12 que pierdo mi billetera. ¿Quién tenía la billetera? Bueno, la billetera tenía los documentos, un papelito de voto y tenía un certificado médico. ¿Qué pudo haber pasado después de vos haber perdido la billetera? ¿Te hicieron una compra con una tarjeta de crédito? ¿Te robaron el papelito del médico? ¿Tuviste que hacer algún trámite que no tenías que hacer? El 22 de marzo me llama mi prima, también me llaman a la casa de mi padre y también a la casa de ella. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Entraron a tu casa? ¿Y qué sucedió ese día? Exactamente, rompieron toda la puerta, nos puso nuestra boca para abajo, una mano en la nuca. Y ahí, asustada, ni le pregunté qué es lo que estaban buscando. Y después, cuando me tranquilo, se le dije, ¿qué buscan? Porque yo pensé que era un robo. No podía pensar que era. Y me dice que la están buscando a Maxi. Le dije, él hace un montón que no vive acá. Hace un montón, vive capital, le dije. Y arma, me dice, no, le dije, arma no vas a encontrar acá porque somos familias pobres, trabajadores, le dije, lo único que vas a encontrar, le dije, es tijera y corta fierro, le digo, porque yo soy costurera y mi marido es el Bajín. Cuando sucedió el allanamiento, ¿qué estaba haciendo Maxi en ese momento? ¿Estaba con vos? En ese momento estaba conmigo. ¿Qué estaban haciendo? Nosotros estábamos durmiendo y nos enteramos cuando nos despertamos. O sea, ¿lo llamaron a Maxi? Claro, lo llamó a la prima. Sí, sí, lo llamó a la prima diciendo, imaginate que nosotros quedamos, o sea, no entendíamos absolutamente nada. ¿Por qué allanaron la casa de tu prima y la casa de tus padres? ¿Qué fue lo que pasó? Me enteré cuando fui a la UFI número 3 con mi novia. Ni bien tuve el DNI, me presento, sin abogado, nada, pensando que todo era una equivocación, que hubo un error. Sí. Y cuando llego ahí me dijeron, no, vos robaste. Y ahí yo dije, no, yo no robé nada. Pedí hora de reconocimiento, pedí cámara, siempre dije que yo era inocente, pedí todo y jamás me dieron nada. O sea, allanaron la casa de tus padres porque pensaron o piensan, ¿no? Que vos robaste, que estuviste dentro de un hecho delictivo. Así es. ¿Con qué pruebas? Y la única prueba que había en mi contra es un DNI. ¿Tuyo? Sí. ¿Y vos nunca estuviste ahí? No, nunca estuve ahí, yo estaba trabajando. Nosotros nos presentamos los dos solitos, venimos, le dice, Maxi, porque acá está mi nombre y allanaron la casa de mi mamá. Y no entendemos por qué, es porque vos robaste. No, yo no robé, si vos robaste. Hay un DNI, pero yo no fui. Entonces él le dijo ahí, tráemele a la señora, ¿no se puede traer a la señora para que me vea? No se puede hacer una rueda de reconocimiento, no hay cámaras. ¿Hubo rueda de reconocimiento? No. ¿No hubo rueda de reconocimiento? O sea, ¿todo esto es por la foto de un DNI? Por la foto de un DNI. Condenar a la pena de cuatro años de prisión. A ellos le robaron la puerta de la casa. ¿A dónde? En Moreno. Sí, le robaron la puerta de la casa en Moreno y ahí, ¿qué encontraron? ¿Tu documento? Solamente mi billetera con mi documento. Esta señora, a la que le robaron, dice que sos vos y la única prueba que tiene es tu documento, tu billetera. Es un simple DNI, nada más, no tiene nada más que me encuentras. ¿Por qué vos creés que tu cliente es inocente? En primer lugar, porque no hay prácticamente ningún elemento de prueba que permita acreditar siquiera que Maxi estuvo en ese lugar y que cometió el hecho. Yo soy un pibe que no tiene antecedentes penales, nunca estuve en la comisaría. ¿Nunca tuviste un hecho anterior? No, nunca, nunca tuve nada. ¿A qué hora te levantás? Me levanto a las cuatro y media de la mañana, desayuno algo y a las cinco estamos saliendo con Vanessa, porque los dos trabajamos al mismo horario. ¿Tienes un laburo en blanco? Sí, así es. ¿En enero de 2017 viví acá? Sí, confirmado. ¿Laburaba? Trabajaba, sí. ¿A qué hora se levantaba más o menos? Mirá, yo lo veía más o menos a las cinco de la mañana, a las cinco y veinte, a tomar el colectivo, iba por el lado, por el lado de Perón, no sé si tomaba el 26, no sé qué colectivo, pero en alguna manera se iba a trabajar. Vos tenés un pibe que estuvo toda la vida laburando, que al día de hoy sigue laburando, está en la casa, digamos, un pibe que no se profugó ni tiene en ningún momento intenciones de profugarse, laburando, a que le han arruinado literalmente la vida, a él, a la mamá, a la señora. Entonces, digamos, la sensación de impotencia, de injusticia que ella está atravesando es enorme e indestructible. Se me está acusando injustamente de algo que yo no hice hace más de seis años que vemos con todo este sufrimiento, un calvario para mi cabeza, toda mi familia, la verdad que la estamos pasando muy mal. ¿Y en qué instancia está hoy el juicio? La UFRI me ofreció dos juicios abreviados. Sí. En el cual nunca iba a aceptar porque yo soy inocente, lo rechacé. En su momento, a Maxi le ofrecieron, mira, si vos firmás que sos culpable, son tres años, no vas preso y continúas con tu vida, lo único que tenés que hacer es ir a firmar una vez por mes. A Maxi dijo, de ninguna manera, él siempre estuvo en la expectativa de que se encuentre la verdad, que era lo que él venía diciendo. ¿Hoy vos estás condenado? Hoy estoy condenado a cuatro años de prisión. ¿Condenar a la pena de cuatro años de prisión? Yo estoy apelando, pero bueno, hoy mi situación está muy compleja, ya que en cualquier momento la sentencia puede quedar firme y un inocente va a ir preso injustamente. Acá no podemos hablar de la prueba que existe para acreditar el hecho, sino por el contrario de todo lo que no hay. El allanamiento dio negativo, no se encontraron en la casa de Maxi las cosas sustraídas, no se encontraron las armas. ¿Se llamó, por ejemplo, a tu mujer a declarar para que pueda haber un testimonio de parte de ella o no? No, no la citaron a declarar. Y ahora que nos enteramos de un montón de cosas, podríamos haber pedido a más testigos, pero nosotros no sabíamos nada. Generalmente, los encargados del edificio conocen el movimiento y olfatean. Si te dan vuelta, como a mí, no se nos cae una moneda, pero el olfato lo tenés muy impecable. ¿Vos creés que Maxi puede haber cometido un robo con una banda en Moreno? No, no, no. No hubo rueda de reconocimiento, no hubo absolutamente nada. Eso sumale, los testigos del trabajo que refieren que en ese horario en que el decesor cometió el hecho, Maxi estaba trabajando. Maxi estaba trabajando. Mi nombre es Juan Mercado, quiero aportar con mi testimonio la injusta causa contra Maximiliano Villalba y decir que ese día, 14 de marzo de 2017, estuvo trabajando conmigo. La justicia está en mi contra, no sé qué pensar ya, Gonzalo. Me están arruinando la vida.